Yo investigo el papel que desempeñan los microorganismos que están presentes en el olivo con el fin de poder utilizarlos como elementos de control biológico para detener o mitigar el desarrollo de diversas enfermedades que están amenazando el estado fitosanitario actual del olivar. Estos microorganismos que están presentes en el olivo pueden ser beneficiosos, perjudiciales o neutros para la planta hospedadora y mi labor se siente en identificarlos mediante dos aproximaciones, por un lado técnicas cultivos dependientes y por otro técnicas cultivos independientes. De esta manera si conocemos qué bacterias y qué hongos viven en el olivar podemos identificar cuáles están involucrados en la defensa de la planta frente al patógeno consiguiendo una mayor viabilidad del cultivo del olivar para que así España siga siendo el país de referencia internacional.